Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Úsame, 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 úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Y salí un tucco con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú me entonela Párate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Ey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Ey baby no, no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Ey baby on the drums, on the drums, on the drums Yeah, paulo Londra, Lenita Valles baby Ando con paulo Londra, los blanquitos preferidos Open los two slash last burgos Sylvia y el azul de tus ojos No quiero jodrä con Valentina Brrr, yeah This is the Hollywood City voir ¡Gracias!